Buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectaros. Casi 200 personas. Perdonad, por favor, apagaros los audios y el vídeo, que vamos a empezar. Y se cuelan todos los sonidos por aquí. Gracias. Gracias. Bueno, como sabéis, tenemos una formación que para nosotros es muy interesante, muy importante y que nos apetece muchísimo disfrutar de compartirla con vosotros. La verdad es que seguramente todos conocéis Michael Page, una empresa de recursos humanos, es líder a nivel mundial en selección de personal cualificado. Y seguramente algunos estaréis inscritos en su plataforma y habéis hecho uso de sus herramientas. Y tenemos la suerte de que se han incorporado al mapa de colaboradores de Sabia en la parte de Busco Empleo. Si no lo habéis visto todavía, sabéis que dentro de Sabia tenéis el buscador de empleo senior. Ahí tenéis todas las ofertas executive y para seniors indexadas de Michael Page. Y os animamos a que les echéis un vistazo, a que apliquéis y que podáis encontrar nuevas oportunidades laborales. Tenemos con nosotros a Juan de Peñaranda como ponente que nos va a dar esta charla, este webinar de hoy. Él tiene más de 20 años de experiencia en el sector de los recursos humanos. Lleva desde el 2000 que se incorporó a Page Group como consultor y actualmente es executive director de Michael Page Interim Management. Sabéis que el Interim Management, seguramente muchos os conozcáis, también Juan nos va a contar, pero es una de las salidas alternativas que nos encanta promover dentro de Sabia porque creemos que es una muy buena opción laboral senior por la experiencia y el conocimiento que habéis acumulado. Sabéis que Michael Page Interim Management gestiona la selección y contratación de profesionales senior, directores, directivos para proyectos de duración determinada. Y en este caso Juan se ocupó personalmente de la creación de la marca para España. Y no os voy a entretener más, os voy a dejar con Juan de Peñaranda. Se va a dar una charla y luego al final os animo a que os dejéis en el chat vuestras preguntas, vuestras consultas y luego haremos un coloquio y una charla entre todos. Así que yo voy a compartir la presentación, Juan, y todo tuyo. Vale. Muchas gracias. Se ve, ¿verdad? La presentación, ¿la veis? Sí, está en la primera página. ¿Aquí es la presentación de Juan? Sí, eso es. Estupendo. Bueno, antes de nada agradeceros a todos vuestro tiempo para compartir conmigo este rato. Voy a intentar introduciros un poco en lo que hacemos. Yo ya tengo 50 años y este domingo que viene ya cumplo 51. O sea que estoy dentro de los más de 50. ¿Vale? En cuanto al primer punto de existen oportunidades para mayores de 50 que están en paro, yo considero que sí. Monté la marca en el año 2007. Históricamente, como sabéis, la globalización ha traído muchos términos y conceptos. Antes no se llamaba interim management. Eran jefes de proyecto. Y el primer interim manager que yo trabajé, o el primer jefe de proyecto, fue en 2001. Concretamente en el área financiera para el grupo Warner. Entonces, en mi grupo no existía esa mentalidad de proyectos para profesionales senior. Y incluso, bueno, la parte de trabajo temporal en España estaba un poco cualificada. ¿Y eso es que estos funcionaban? Perdón. Por favor, desconectad los audios. Aunque estoy yo pendiente, pero seis muchos hoy. Bueno, os comentaba. Empezamos a trabajar en interim management, aunque no fuera de forma oficial, a través de la marca. Ya en 2001. El primer proyecto que se planteó fue en el área financiera, de la que yo fui responsable aquí inicialmente. Y, bueno, fue para un proceso bastante interesante. Había una editoria forense en el grupo. Se planteó la posibilidad de contratar a un profesional senior. Nunca lo habíamos hecho antes, pero yo siempre he creído, de toda la vida, en la capacidad de aportar valor de los profesionales senior. Recuerdo en ese momento incluso que nuestro director general, que venía de trabajo temporal, nunca había visto ese concepto. Y me costó un poco convencerle. Pedimos la oportunidad de gestionarlo e hicimos un trabajo excelente. De hecho, ese primer profesional que trabajó conmigo, que ahora somos amigos, él trabaja en Estados Unidos ahora mismo. Yo creo que fue el primer ex cliente y candidato que vino a mi boda en 2001. Las oportunidades para los mayores de 50 años en España no me hace ninguna falta presentaros la realidad que ya conocéis. El mercado español, incluso yo que tengo 50 años para muchas cosas, es difícil, pero no es imposible. Y de hecho, yo soy un evangelizador convencido de intentar introducir en nuestros clientes a profesionales senior, no solo para proyectos de interim, sino también para puestos con carácter permanente. También depende un poco de las circunstancias del sector, lógicamente, y de los profesionales. Pero creo que es muy, muy importante en las empresas de nuestro sector. Y así lo hacemos con mi equipo, que la persona que más junior, digamos, de mi equipo lleva más de 12 años en la compañía. Y nos tratamos a diario y semanalmente de explicar a nuestros clientes cuáles son las bondades de los profesionales que tienen más de 20 años de experiencia, como mínimo. Los tipos de empresas que a priori pueden ser receptoras de profesionales senior, pues lógicamente no son la mayoría. En el sector banca, por decirlo de alguna manera, ahora están saliendo muchos profesionales, hay empresas del IBEX, están saliendo muchos profesionales prejubilados. Y es más difícil encontrar puestos de su mismo nivel, ya no solo a nivel económico, sino a nivel de rango, a nivel de estructura de la compañía, y con una motivación intelectual suficiente. Los tipos de puestos, para proyectos de interim es más fácil reconducir en la generalidad a profesionales que puedan optar para un proyecto de duración terminada, pero, como me gusta decir, todos los proyectos son un traje a medida. Yo procuro ser muy cuidadoso con la generación de expectativas en los profesionales, aunque yo a diario me ocupo de hacer campaña electoral, literalmente, de aquellos profesionales en los que yo considero que su edad es lo menos relevante, porque para mí el tema de la edad de siempre no es lo más importante en un profesional. Me refiero como un stopper para que tenga la posibilidad de participar en un proceso de selección, sino más bien su actitud frente al trabajo y, si me permitís, pues su jovialidad en la capacidad de ilusionarse con un nuevo proyecto. He tenido mucha relación con clientes que han ido saliendo en estos 20 años, cuando yo era 20 años más joven y ellos a lo mejor tenían 10 años más que yo, y ahora están en la fase de fin de su carrera profesional o han salido ya, pues no solo en la crisis de 2008, sino en esta situación que hemos tenido ahora, sobre todo el año pasado, y bueno, tengo que decir que es muy importante de cara a encontrar el trabajo que el profesional, digamos, se mantenga activo y su valor esté íntegro de cara a acceder a otro puesto de trabajo. ¿Esto qué significa? Pues que hay muchos profesionales que han ido creciendo en sus compañías, por poner casos, en directores financieros, que al inicio de su carrera como director financiero estaban al cabo de la calle de todo lo importante y actualizado de su trabajo. En los últimos 15 años pueden haber perdido ese valor porque su empresa ha ido creciendo, ha estado rodeado de subordinados altamente cualificados y competitivos, se ha despreocupado y, si me permitís también decirlo, pues han sido al final gestores de personas y a lo mejor miembros de un comité de dirección en los que se toman decisiones, pero no ha estado buceando semanalmente, mensualmente, en los cierres mensuales, trimestrales y demás, en los temas que le competen. Es difícil, después de que haya ocurrido esa situación, ponerse al día rápidamente. Todas las semanas me contactan clientes míos o profesionales senior con los que he trabajado antes por proyectos que se interesan que podamos tener en marcha en este momento. El denominador común para muchos de los proyectos de ínterim es que el profesional sea un profesional senior, no necesariamente tiene que ser director directivo, pero un profesional senior con 25 años de experiencia, o un director o un directivo, generalmente cuando los necesitan para un proyecto concreto, esa persona tiene que trabajar de forma autónoma. Y con esto no me refiero a que se dé dato como autónomo, sino que tiene que tener una autonomía real para llevar a cabo el proyecto que le sea encomendado. Esto implica, en muchas ocasiones, que no hay equipo de bajo por las circunstancias que sean, más ahora que estamos en remoto, y tiene que tener claro que tiene que ser capaz de trabajar con un portátil que le proporciona la compañía, con un teléfono móvil, y tiene que ser capaz de gestionar todo su trabajo de forma individual. Es verdad que va a tener, lógicamente, un respaldo corporativo, no solo a nivel nacional, sino probablemente a nivel internacional, si participa en un proyecto europeo, y eso a veces, para un profesional, encontrarse en esas circunstancias es muy difícil. Eso estaba poniendo como caso un tema en el área de finanzas. Puede ser recursos humanos, puede ser marketing, ventas y demás. Cuando ya implica proyectos que hemos tenido, para aquellos que son ingenieros, proyectos de reestructuración de compañías, por ejemplo, del sector del metal, en el País Vasco Navarra, pues ya ese tipo de profesionales tienen que tener unas competencias que probablemente haya cinco empleados en España que tengan la posibilidad de asumir ese reto, ya no solo por los conocimientos técnicos, sino estar preparado para tener un nivel de ser capaz de no frustrarse durante ese proyecto muy alto, que a veces es lo más complicado, y lógicamente que tenga una motivación intelectual alta. Para mí, la motivación intelectual frente a un proyecto, en muchas ocasiones, debería ser más importante que la parte de la retribución. ¿Y por qué digo esto? Está demostrado por estudios, no por nosotros, está demostrado que la motivación económica dura tres trimestres. Una vez que te han pagado una retribución muy alta, pasados esos tres trimestres, si no tienes la motivación necesaria para llevar a cabo el trabajo que te han encomendado, es más que probable que no salgan las cosas bien. Sobre todo, como os podréis imaginar, para los proyectos de carácter interino, siempre es la última opción de la compañía. A nosotros nos ocurre con frecuencia que cuando nos solicitan este servicio, la compañía ya está buscando alternativas. En este país, como todos bien sabréis, los directivos todo el mundo tiene amigos. Y cuando tienen un problema interno, pues contratan a un amigo que a lo mejor es amigo de la infancia y que ha sido directivo en una compañía. ¿Y en qué medida los que estamos aquí conocemos a nuestros amigos cuáles son sus competencias profesionales reales? Pues salvo que te dediques a esto como yo, y que en ocasiones me he tenido que sentar con amigos míos que han pasado por esta tesitura de estar en búsqueda de empleo con más de 50 años, pues es muy complicado. Cuando eso se ha hecho, y lo he visto yo en innumerables ocasiones, que se ha cerrado un proyecto a nivel interno con un amigo, casi siempre sale mal. ¿Y eso qué implica? Se ha gastado tiempo en el proyecto, quedan menos tiempos para deadline que tengan en mente, y lo que nos piden es lo que yo denomino, con todo el respeto, paracaidistas. Nos piden paracaidistas, que sean capaces de solucionar todos los problemas que tienen en un tiempo récord. La idea que tiene en general, por lo que yo veo, sobre el interim management en este país, y eso que todavía, incluso habiéndolo montado en 2007, todavía me encuentro en fase de evangelizar constantemente de cuáles son las bondades de este servicio, todavía estamos bastante lejos de que este país esté preparado para que al 100% se entienda cuál es el valor de un profesional senior, dispuesto a hacer un trabajo de calidad. ¿Esto qué implica? Pues que muchas veces simplemente se considera el interim management como un trabajo temporal, que obviamente, literalmente lo es, ya que es de duración determinada, y nosotros, para los que no sepáis, nosotros tenemos una... una... de trabajo temporal en el grupo. Perdonadme. Perdonadme. Bueno, la última vez fue, en el mes de la reunión, yo me comí ya, no sé si fue jueves o viernes, y les dije que vamos a terminarme en el mes, y ya salió su tema, y no he vuelto a hacer nada. Podéis cerrar ese micrófono. Sí, sí. Muy bien. Perdonad, es que no encuentro quién es... ¿Alguien se puede silenciar? Es que no encuentro quién es... Estoy buscando, estoy buscando... Disculpad la interrupción. Me parece que es iPad 4. iPad 4. Disculpadme la interrupción. Debe estar como al final. Cosas del director. iPad 4, por favor, quítate el audio. Bueno, nos estamos enterando que tiene un buen business. Es que queda grabado, además. Bueno, lo siento, lo siento. Disculpadnos. Bueno. Nada, continúo. Os estaba comentando que... En este país no estamos preparados todavía para el tema de interim management en condiciones. Pero bueno, hemos mejorado mucho desde 2007 hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que las compañías y los candidatos a veces tienen una percepción del interim management a nivel europeo o a nivel mundial. La profesionalización de este servicio fuera de España y en otros continentes es mucho más alta que la que tenemos aquí. El problema que yo considero que tienen los profesionales cuando quieren, digamos, meterse en esta vía de encontrar un trabajo distinto a lo que está acostumbrado habitualmente es que tiene la percepción de que los proyectos de interim están mucho mejor pagados que un contrato indefinido y además que trabajas poco y ganas mucho. Eso es el resumen que yo os hago desde que en 2007 tengo proyectos y sobre todo con aquellas personas que por primera vez me llaman porque han hablado con algún colega fuera de España o alguna otra asociación que hay de interim managers actualmente y esa es la percepción. Yo os diría que eso no es cierto al 98%. Es verdad que hemos hecho proyectos de altísimo nivel gracias a los profesionales, no a nosotros, lógicamente, en los que os podría decir que hemos pagado a candidatos 30.000 euros al mes. Pero os pondría como ejemplo una reestructuración muy importante de una compañía durante año y medio en la que esa persona ha sido capaz de ahorrar 18 millones de euros a la compañía. Y no solo eso, sino luego fue capaz, que no era parte de su cometido, de vender la fábrica y de vender los equipos que tenía la fábrica. Y eso es un tema que está en los periódicos y, bueno, pues lógicamente ese tipo de proyectos serían la cúspide de la pirámide. En la generalidad, la retribución va pareja a los puestos indefinidos en ese sector y ocasionalmente, que lo intentamos hacer la mayor parte de las veces, para que tenga, digamos, una motivación extra del profesional y que cumpla su compromiso de terminar el proyecto, planteamos un bono fin de proyecto o un bono de retención. Entonces, con lo que os comentaba antes de la parte de la motivación intelectual, que se me había ido un poco el hilo, yo creo que es fundamental y de eso es lo que yo busco en los profesionales cuando hablo con ellos. Yo entiendo que a veces es complicado para una persona que tiene urgencia en encontrar trabajo el buscar solo tener un trabajo y un ingreso. Para los proyectos de interim management, esa fórmula no funciona nunca, porque lógicamente no podemos permitirnos, aunque yo lo entienda en lo personal, que el profesional esté buscando desde el minuto uno una alternativa permanente. En este sentido, creo, y me lo aplico a mí mismo y por eso llevo 20 años aquí y puedo decir con gusto que no he pasado un solo día que me haya aburrido, busco en todo lo que hago esa motivación intelectual. Y eso significa simple y llanamente que el profesional sea capaz de divertirse, y lo digo abiertamente, en su trabajo y que no parezca que es una palabra vacía, lo digo de verdad, considero que tenemos que intentar y es una suerte para mí concretamente dedicarme a esto ya que me encantan las personas y los retos. Entonces, respecto a qué debe hacer una persona de más de 50 que no encuentra trabajo, yo tengo un pequeño checklist de cosas que suelo proponer a los profesionales y una de las cosas principales que creo que debemos hacer es hacer una planificación de tu agenda aunque estés en paro, sin trabajo. ¿Y eso qué implica? Que además eso es fantástico para la salud mental de todos nosotros, es intentar hacer una agenda semanal con cosas que hacer que tengan relacionadas, relacionado como objetivo principal la búsqueda de trabajo. Entonces, conozco a muchos profesionales que además es un denominador común que yo voy aprendiendo también de vosotros los que estáis en búsqueda de cosas que puedo compartir con otros profesionales, pero un denominador común que utiliza mucha gente que ha estado en compañías durante muchos años y que ha tenido relación con otras empresas a lo largo de su trabajo, ya sea como clientes, proveedores y demás, es reconectar con toda la red de contactos que tengan los profesionales. Y eso es mejor hacerlo cuanto antes, a veces con gente incluso que podéis no haber tenido relación en los últimos años, os sorprendería, siempre que haya habido una buena relación, lógicamente, no solo de amistad, sino a nivel profesional y que hayan sido capaces de comprobar en persona cuáles son vuestras competencias y vuestro valor, os sorprendería lo útil que es. Esto es más fácil, lógicamente, para aquellas empresas que están, digamos, en el nicho de las pymes o que sean filiales de multinacional que tengan, digamos, menos de 250 empleados. En las grandes compañías es más difícil, salvo que hayas tenido un puesto donde la relación directa con ese otro partner fuera haya sido tan estrecha que lo hayan podido ver. Os diría también la importancia que es, que a veces es complicado, hacer una autoevaluación sobre verdaderamente cuáles son nuestras competencias. Y con eso me refiero, que a veces no tiene relación directa y lo he comprobado muchísimas veces, no por haber sido director general de una compañía que haya crecido, como ocurrió, por ejemplo, con, antes de la crisis de 2008, con todo el sector inmobiliario, hubo muchas compañías que en los últimos años, antes de la crisis, por poner un ejemplo, pues habían multiplicado a lo mejor por 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 10, por 15, por 20, por 30 el 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 revenue que han sido capaces de generar. Y eso hay que ser honesto con uno mismo y ser consciente en qué medida ha sido gracias a a a tu gestión personal o ha sido porque la gente te ha comprado pisos. Yo hago un ejemplo muy básico que es, por ejemplo, qué impacto tiene el director general de Coca-Cola en España en que la gente beba más Coca-Cola, ¿no? Pues me me gustaría pensar que a veces por no decir la mayor parte de las veces su gestión no tiene nada que ver con eso. Pues en esto yo creo que es importante sobre todo en la primera fase de aquellos profesionales que han estado en una empresa pues como yo ahora voy a hacer 21 años aquí pues que haya estado 20 años en una misma empresa 15, 25, 30 años el día más uno que sales de la compañía y que te encuentras perdido pues lo primero que hay que hacer es verdaderamente ser consciente cada uno de cuáles son tus valores de cara a vender tu candidatura en una empresa. Soy consciente que no no es muy fácil y a veces se necesita ayuda de profesionales para esta etapa y bueno pues algunos las compañías les ofrecen un programa de outplacement y a veces hay coaches que os pueden ayudar en esta faceta pero es fundamental tenerlo claro porque no es tan sencillo como he sido director general de tal compañía director financiero responsable de contabilidad o lo que sea no es tan sencillo como eso cuando tú te sientas con empresas de nuestro sector o con un cliente directamente que esté buscando un profesional y os apuntáis a través de ofertas de empleo es muy común en profesionales senior hablar siempre de nosotros y nosotros cuando ha tenido responsabilidad en un departamento o ha sido miembro de un departamento como podría ser un departamento financiero habitualmente sin querer y no creo que sea por humildad precisamente a veces sin querer la gente habla de nosotros y si hablas o preguntas en detalle qué has hecho tú concretamente de cero en tu trabajo que haya sido encomentado un proyecto interno y lo hayas gestionado tú pues hay mucha gente que tiene que darle vueltas y pensar eso es fundamental eso es fundamental tenerlo claro y no obviamente yéndose atrás a atrás a la primera etapa pero sí lo diría en los últimos 10 años algo que hubiera habido un proyecto interno hace más en los que vuestra aportación fuera singular ¿vale? luego el tema de la capacidad de trabajar de forma autónoma como comentaba antes sin equipo creo que es importante también ser honestos con cada uno y valorar porque así lo vais a transmitir en una entrevista valorar en qué medida si a vosotros os dan un ordenador y un teléfono y a lo mejor trabajáis en remoto en qué medida sois capaces de hacer el 100% del trabajo que habéis venido haciendo hasta ahora ¿vale? el tema de la flexibilidad es otro factor importante que hay que tener ahora está de moda la flexibilidad lógicamente con el tema de la pandemia la flexibilidad en el trabajo ha aumentado para trabajar en remoto o mixto estoy viendo nuestros clientes incluso para proyectos interinos que cada vez la gente está volviendo al trabajo nosotros mismos estamos ya a un porcentaje muy alto de presencial aunque por lo que veo también con clientes estamos aplicando políticas de mesa caliente que eso significa pues el tener que reservar a través de una aplicación tu mesa de trabajo ya nadie tiene en general su mesa de siempre salvo que la reserves ni siquiera los directores directivos esa flexibilidad yo creo que para dentro de de pocos meses incluso el primer segundo trimestre de 2022 si todo va bien va a entrar en recesión se va a mantener por lo que dicen nuestros clientes una política de flexibilidad de cara al teletrabajo pero no a discepción del empleado y esto significa que no puede decidir el empleado que esta semana no vengo el miércoles o la semana que viene no vengo el martes sino con un criterio fijo por un motivo importante que también hay que tener en cuenta incluso con los profesionales interinos y es lo que llaman las multinacionales el engagement y eso es digamos el vínculo que hay entre el empleado y la empresa el teletrabajo que para muchos es les está resultando muy útil está provocando en muchas compañías que la los profesionales pierdan ese vínculo con la compañía y eso lo que quiero decir es digamos el compartir los valores el compartir el tiempo con tus compañeros el estar al cabo de la calle de todo lo que ocurre en la compañía y a veces para muchos trabajos que son bastante mecánicos pues en realidad al profesional le da lo mismo trabajar en una empresa que en otra eso tiene que cambiar y eso afectará también a algunos profesionales nosotros ahora mismo en mi equipo tenemos aproximadamente unos 112 profesionales en proyecto actualmente y la mayoría están trabajando en remoto y a veces en situaciones muy complicadas trabajar desde tu casa y no estar en la fábrica en la empresa concreto pues dificulta mucho más el trabajo también con el tema de la flexibilidad hay que ser consciente de un tema muy concreto y es que lo del pasado al 99% no va a volver ¿qué quiero decir con esto? que para muchos profesionales encontrar un puesto del mismo nivel sobre todo para aquellos que han estado más de 20 años en una compañía que han ido digamos ganando prebendas que de otra manera no hubiera tenido y sobre todo en grandes compañías por ejemplo del IBEX en los que tienen un montón de beneficios sociales pues el mercado para ese tipo de puestos en la mayoría de los casos si son directores directivos ya no ofrecen paquetes de ese nivel y de hecho algunos también están recortando eso es importante tener claro que eso es así y en ocasiones pensar que no solo ese paquete retributivo sino las condiciones a lo mejor pues de tener coche de compañía de tener gasolina pagada y todas estas cosas pues hay muchos puestos que ya desde la crisis de 2008 se cortó el grifo y en algunas ocasiones no han vuelto a tener es verdad que hay para todos los puestos diferencias de retribución significativas de un sector a otro pero a grandes rasgos eso es un denominador común para todos los profesionales ¿a qué estamos dispuestos los profesionales de más de 50 una vez que está sin trabajo digamos hacer para poder encontrar un trabajo? ese es el kit de la cuestión tenemos que intentar y ya eso lo lo diría un poco más enfocado a lo que tienes ya con las necesidades de tu casa pues hay que reflexionar mucho sobre todo los que tienen familia pues cuáles son las condiciones que necesitas y los que están solos pues ver un poco cuáles son las necesidades que tienes tú para vivir un poco más tranquilo respecto al tema del papel que juega la formación en los trabajadores de más de 50 yo tengo claro ahora mismo por lo que he estado viendo que el tema de la formación que históricamente el tema de hacer un posgrado con más de 50 años para profesionales que han sido que han recibido digamos una liquidación importante pues ahora mismo yo con toda honestidad tengo que decir que esos programas de posgrado los deben hacer los profesionales que tengan interés en compartir digamos experiencias con otros profesionales que sean en las mismas circunstancias y sacar dos o tres pinceladas sobre ese posgrado hace 20 años cuando yo entré aquí se exigían MBAs de distinta naturaleza programas de posgrado especialización según según los perfiles y en ese momento la gente era capaz de encontrar un empleo mejor mejor remunerado y con unas condiciones mejores hoy en día creo que eso no va a ocurrir ahora hay muchísimos más profesionales que tienen posgrado el posgrado de hecho ahora por lo que veo en personal joven hijos de amigos y sobrinos para muchas carreras como hay gente muy muy buena que están saliendo de la carrera tienen obligación de hacer un máster después o sí o sí y el que no tenga máster ya no va a poder llegar a tener un puesto en condiciones para los trabajadores de más de 50 para mí es más importante hacer cursos de actualización pues por ejemplo para los que sean financieros que hagan un curso y aprender cómo funciona el Power BI cómo funciona las nuevas herramientas que están vinculadas a su trabajo manejar Excel por ejemplo a nivel profesional que mucha gente se ha quedado atascada y no está de más para para aquellos que nunca han estado por ejemplo en LinkedIn pues no está de más que además creo recordar que LinkedIn ofrece cursos gratuitos para formar a profesionales de cuál es la mejor forma la forma óptima de utilizar su plataforma pues considero que ese tipo de formación tiene más sentido que hacer un posgrado por poner un ejemplo bueno uno de de los clientes mejores que tenemos es Google y hay muchos profesionales del ámbito del marketing que quieren hacer uno de los másters por no hacer publicidad pues hacer uno de los másters más reconocidos en la parte digital un profesional de más de 50 años salvo que haya estado evolucionando desde la nueva era digital estos últimos años pues por hacer un máster no vas a ser experto en el ámbito digital frente a una persona a lo mejor de 30 años que lleva 6 años haciendo ese puesto específicamente entonces el tema de los posgrados pues hay gente que los hace por gusto porque quieren aprender y si ese es el objetivo a mí me parece fenomenal aunque considero que lógicamente si pues se puede dedicar ese dinero a otras cosas pues mejor pero si alguien lo quiere hacer yo lo comparo si me permitís también decirlo pues mira como si alguien quiere hacer un máster en filatelia o en numismática por gusto personal pues fenomenal el tema de la inversión pues lógicamente la inversión en cursos como los que os he dicho de Power BI por ejemplo en la financiera es significativamente más económico que un posgrado en cualquiera de las grandes escuelas de negocios respecto al reciclaje y reconversión profesional esto os diría que es casi un traje a medida en función ya no solo del sector sino del departamento por poner casos que me he encontrado por el camino pues os diría claro el personal de oficina de banca comercial pues la gente que ha estado trabajando toda su vida en una oficina de banca comercial es muy difícil en reciclar ese perfil al ámbito general de empresas salvo que sean puestos que tienen un alto componente administrativo orientación al detalle que eso sí es extrapolable a otras compañías o poneros el caso como me he encontrado y tengo amigos pues con los pilotos de líneas aéreas un piloto de línea aérea que es un profesional muy cualificado pues tiene difícil encaje en en otro sector es verdad que se les presupone que tienen un nivel intelectual para haber sido capaces de estudiar y saber manejar un avión pues entiendo que quiero decir se puede presuponer que es fácil reciclarlos en otros pues conozco el caso pues que se han dedicado a la venta técnica en empresas como puede ser Sener pero claro siempre siempre entrando a través de lo que os comentaba alguien entrando a través de ese listado de contactos que se han hecho durante los últimos años y que lógicamente te conocen ese es un factor también fantástico a tener en cuenta y que no quiero olvidar a partir de 50 y tantos años quien te suele contratar es alguien que te conoce alguien que ya sabe cuál es tu valor y sabe cuáles son tus competencias y tu nivel profesional sobre papel generalmente las compañías y yo procuro luchar día a día no sólo aquí en mi casa aquí en PageCoop sino con nuestros clientes aquellas aquellas formas de hacer digamos un screening de currículums en base a la edad eso es es un error y lo estamos subsanando por lo menos en mi equipo semanalmente conseguimos pequeños éxitos pero pero nos queda mucho para andar y espero que el trabajo que vamos haciendo pueda pueda verse reflejado en mejores resultados para vosotros luego el tema de asumir la situación creo que también es otro factor que tenemos que tener en cuenta todos nosotros que en algún momento nos va a llegar y yo soy consciente incluso en mi propia compañía y eso ocurre en todas llega un momento en que en que hay que dar paso a otras personas lógicamente es distinto para las compañías y eso es un dato objetivo que os doy es distinto a las compañías de cara a los mayores de 50 aquellos profesionales que por su trabajo tengan impacto directo en la generación de dinero para la cuenta de resultados o no y eso que implica pues que hay directivos que por poneros un ejemplo en mi sector por poner un ejemplo pues sería no es lo mismo un directivo que gestiona que gestiona equipos que gestiona distintas líneas de negocio o que gestiona países que una persona que tiene contacto directo con clientes y que tiene digamos ese valor añadido de estar al día de las necesidades de grandes compañías pues eso extrapolándolo a otros sectores pues aquel director comercial que que se ha quedado disponible porque a lo mejor su empresa ha sido comprada por otra y esto significa que no tiene relación en su cese laboral por una un mal rendimiento en su trabajo sino porque el que compra decide y eso ocurre con muchos comités de dirección llegado a este punto me estoy acordando de un de un tema que también le he dado mucha importancia siempre se ha hablado en este país de la importancia de los mileuristas con los problemas que ellos tienen en el día a día para salir adelante sobre todo cuando llevan son parados de la reduración pero también tienen problemas de otro tipo y a veces la caída es más grande para aquellos que han sido directores directivos de compañías y han tenido una carrera fulgurante de 25 o 30 años de repente los han comprado y han sido cesados inmediatamente ese profesional que no se lo espera y que no lo ve venir tiene digamos mayor dificultad para este proceso de asunción de su situación que estábamos hablando porque a veces se presupone que si alguien sabe que le van a despedir desde hace tiempo lo va a asumir mejor cosa que no es cierto desde mi humilde opinión pero aquellos profesionales de alto nivel que les ha ocurrido esto el impacto en su vida muchas veces es mucho mayor y de ahí lo quiero enlazar con el tema de cuánto necesitas para dormir con tranquilidad todos estos términos que yo que yo utilizo y que pido que me perdonéis los hago con el máximo respeto pero pero el origen de estos puntos que yo he puesto es por una convicción absoluta tras hablar con cientos de profesionales ¿qué quiero decir con cuánto necesitas para dormir con tranquilidad? pues al final los profesionales que se quedan disponibles cuando quieren buscar un nuevo trabajo la mayoría está dispuesto solo a reducir un 5 o 10% su paquete salarial eso es insuficiente desde todos los puntos de vista tanto el profesional que sea un contable de proveedores de una multinacional que lleva 25 años en la misma compañía que un directivo es muy difícil asumir que el que nos va a contratar solo va a ofrecer eso por lo que os he dicho antes la gente que lleva mucho tiempo en una compañía tiene unas prebendas ya históricas que son difíciles de encontrar en un nuevo en un nuevo ¿vale? entonces ¿qué es lo que hay que hacer? y es difícil y yo lo he hablado con varios profesionales pues lógicamente si tienes una hipoteca pues lo primero es pagar la hipoteca si tienes hijos pues lo que cuesta en cada cada colegio y demás me he encontrado con situaciones con profesionales de muy muy alto nivel con una estructura de costes mensuales desorbitada que gracias a Dios yo no tengo y han tenido que recortar a todos los niveles y a todos los niveles ha implicado pues colegios privados pues ya no pueden ser privados pues si tienes hipica para los niños tienes clases extraescolares tal tienes un coche para cada uno esto hablo de datos también pues ese tipo de personas tiene el mismo problema de que por mucho que les hayan dado una liquidación exorbitante para cualquiera de los que estamos aquí probablemente me nos parecería fenomenal para la gente que tiene un nivel de gastos altísimo ese dinero se va en 5 años si tú tienes 57 y tienes 3 o 4 hijos menores de 25 pues al final el problema lo vas a tener igual que aquella persona que gana 2000 euros entonces es muy importante de cara a la búsqueda de empleo y eso sé que es difícil de asumir pero a veces es la mejor solución y lo digo de corazón es hacerte una lista de cuánto es el coste que tienes mensual el mínimo para poder dormir tranquilo y eso enfocado a que cuando te ofrezcan un puesto de trabajo no sentirse menos valorado para aquellos que han trabajado por encima del máximo de cotización el impacto en su pensión va a ser lo mismo ganar 50.000 que 120.000 eso es así lógicamente y lo creo también a pies juntillas el profesional es libre de decidir lo que quiera lo he visto en demasiadas ocasiones que muchos profesionales cuando les han liquidado tras una larga distancia en una compañía han preferido esperar sobre todo aquellos que han tenido relación por ejemplo con gestantes tradicionales y han preferido esperar a ver si esa empresa le va a encontrar un trabajo eso ocurre en muy pocas ocasiones cuanto más tiempo estés esperando a que alguien venga a buscarte para ofrecerte un puesto ahí estás perdiendo muchas oportunidades hay que tener en cuenta que en el mercado rural no solo hay buenísimos profesionales en la en digamos que están trabajando activamente sino hay muchísimos profesionales excelentes que están en paro entonces la ventaja competitiva y ahí vamos a ir al tema del valor personal la ventaja competitiva que te puede vamos que puedes tú aportar en un proceso de selección el tema de la flexibilidad es fundamental y el tema de la flexibilidad también está en la retribución lógicamente ahí retomando el tema de la motivación intelectual tiene que ir alineada la parte económica con la parte de la flexibilidad en cuanto a la motivación intelectual hay muchos profesionales que a lo mejor tienen más o menos la vida arreglada ¿vale? y necesitan trabajar por lo que me transmiten algunos por salud mental la gente que está acostumbrada a trabajar a un ritmo alto no es tanto para ellos la importancia económica sino decir yo no puedo estar en casa cero no voy a empezar a jugar al golf a los 57 años o no tengo hobbies entonces al final pues para aquellos que tienen otro tipo de 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 trabajos y de hobbies pues la parte de la movilidad también es un tema que hay que tener en cuenta la gente que yo tengo en proyectos ahora mismo aunque algunos los que se trabajan en remoto da lo mismo la ubicación y pueden trabajar desde otras provincias incluso fuera ahora mismo que está volviendo la gente a trabajar en las oficinas y en las plantas ahora necesitan ser flexibles incluso en la ubicación temporal eso significa que a lo mejor tienen que irse a vivir a la coruña a Bilbao o a la Rioja durante un periodo de tiempo que nosotros lógicamente contemplamos dentro del proyecto intentamos que esos gastos estén cubiertos por parte de nuestros clientes para enfocarlo no como un gasto de personal sino como un gasto de proyecto y y eso es un tema que conseguimos hacerlo mayoritariamente en otras ocasiones como ocurre con los trabajos indefinidos alguien que vive en Oviedo y quiere venir a trabajar a Madrid no le van a pagar más por ese traslado de personal entonces dentro de esa flexibilidad tenemos que intentar cada uno de nosotros cuando llegue el momento pues hacer una valoración global de lo que nos ofrece esa empresa si es una empresa que encaja con nuestros valores si es un tema que me interesa por las funciones si puede haber cierto desarrollo que a veces lo hay y eso es un tema que hay que tener en cuenta recuerdo en la anterior crisis con este tema de la flexibilidad mucha gente que se quedaba en paro grandes profesionales no todos directores directivos que consideraban que el aceptar un proyecto de duración determinada iba a devaluar su perfil profesional y entonces que era como no es que esto es trabajo temporal y entonces alguien cuando me vaya a contratar pues lo va a ver mal eso es un error que he tenido muchos muchos clientes en su día que luego me llamaron al año año y medio cuando ya fueron conscientes de que no iban a encontrar un trabajo a través de un headhunter y lógicamente el tema de la actitud con mayúsculas para este tipo de cosas para nosotros es fundamental el tipo de contrato al profesional le debería dar igual y más ahora mismo que nadie el tener un contrato indefinido no te compromete a nada a la empresa es muy fácil que eso se termine y si acabas de entrar tienes seis meses de preaviso de periodo de pruebas y si te despiden después de dos años pues páganos los 33 días de rigor entonces ahora gracias a Dios la mayor parte de la gente ya se ha quitado el tema de es un contrato temporal pues si es un contrato temporal lógicamente nosotros en este país tenemos un contrato por obra y servicio que da lo mismo que sea un mozo almacén que un director general al final lo importante que debéis ver siempre es cuáles son las funciones en qué tipo de entorno está lógicamente quien vaya a ser mi enemas uno mi jefe si hay feeling en la primera reunión y pensar en eso por poneros un caso práctico para que entendáis un poco a veces cómo surgen las cosas teníamos un proyecto ayer mismo para un tema de recursos humanos fuera de Madrid muy interesante en lo que refiere al contenido y es un problema un proyecto de transformación en agregos humanos y de gestión del talento pues en menos de 24 horas hemos conseguido avanzar prácticamente para el cierre del proyecto con una profesional senior y bueno en principio ese tipo de situaciones que nosotros intentamos provocarla están ocurriendo cada vez más a menudo desde nuestro lado también os quiero compartir por la generación de expectativas que a nosotros nuestros clientes os diría que el 70% de los proyectos que nos plantean no salen y no salen porque la gente nos consulta constantemente para situaciones cuál es la mejor solución nosotros trabajamos generalmente más rápido que los clientes incluso pues para que seáis conscientes que a veces los directores de las compañías mandan bastante poco dentro de sus estructuras nos autorizan a arrancar con el proceso y cuando ya están en fase de entrevista pues lo paran entonces nosotros tenemos como digo yo con mi equipo tenemos un chaleco antifrustación nosotros trabajamos todos los procesos que nos dan para intentar presentar a los mejores candidatos posibles y a veces con circunstancias complicadas en los que tenemos que convencer al cliente que el factor edad es 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 una tontería y es un tema mental yo tengo candidatos y candidatas que tienen mejor salud física con 57 que mucha gente que conozco yo de 40 años o incluso algunos montan en bicicleta son deportistas corren maratones suben escalan montañas literalmente entonces yo por mi lado deciros que que soy el el mayor fan de los profesionales senior yo ya he llegado hasta los 50 pero empecé aquí con 30 años y que intento en la medida lo posible y por eso me dedico a esto echar una mano y dar oportunidad a aquellas personas que en general el mercado no ve los valores que yo veo y de hecho que es parte de nuestro trabajo nosotros tenemos que intentar convencer a los clientes que las competencias que tiene un currículum concreto no verlo desde un enfoque distinto al que tiene recursos humanos y por eso para nosotros es muy importante a veces pasar ese filtro de recursos humanos y trabajar con 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 los departamentos concretos con la persona que va a ser directamente responsable el mayor placer que tengo yo en en mi trabajo es que un cliente tras una entrevista me diga Juan esta persona es exactamente como me has dicho y eso he abierto la mente de mucha gente y sigo con ello menos de lo que me gustaría y como os digo el 70% de las cosas no salen pero tengo el placer de decir que nosotros hemos colaborado en cambiarle la vida a muchas personas y a veces por creer y empecinarnos en sacar adelante una opinión profesional de alguien que a lo mejor pues tras estar dos o tres años sin trabajo que como como os imaginaréis si a algunos os habrá pasado el mercado piensa que ya se os ha olvidado todo que se os ha borrado el disco duro pues yo saco el valor de las personas a flote cuando me lo permiten entonces intentaremos en ese interim management en la medida de lo posible seguir construyendo y y bueno vamos a ver a ver qué pasamos como hito y sobre todo de cara a las mujeres que bueno yo tengo cuatro hermanas una de ellas es gemela mía y yo soy muy muy fan de la mujer de siempre y quiero decir que mayoritariamente yo creo que he contratado mujeres en estos 20 años incluso para un proyecto en el área financiera conseguí en su día con una farmacéutica multinacional contratar a una mujer es cliente nuestra que tenía 60 años también es verdad que era era algo impresionante verla trabajar era como una una Agustina de Aragón tenía un carácter fuerte pero justo estaba puesta a la última de nuevas de nuevas tecnologías y y bueno el director general de esa compañía que estaba fuera de España me hizo caso confió en mi experiencia y y me dijo bueno no sé qué tiene esta mujer me he enamorado qué fuerza qué energía necesitaba enderezar a un departamento donde la mayor parte de la gente tenía más de 45 años organizó todo y fue un un proyecto de éxito pues eso es lo que nosotros intentamos desde interim management todas las semanas llegar a ese nivel de satisfacción muchas veces no 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 podemos y no nos dejan pero pero seguiremos luchando yo desde mi humilde posición espero poder ayudaros alguno en esta asignadura y y nada agradeceros mucho vuestro tiempo y el rollo que os he soltado y si queréis hacer alguna consulta pues estaré encantado de de contestaros muchísimas gracias Juan ahora es que el chat ha estado bastante activo durante la charla eso significa que ha causado bastante interés ¿no? como somos muchos he ido como recopilando y haciendo resúmenes de algunas preguntas y si os parece las vamos charlando y por supuesto podéis seguir dejando las preguntas en el chat al principio de la charla hablábamos un poco de si no ha sido directivo ¿se puede acceder a esas ofertas de interim management? ¿cómo podemos plantar nuestra salida? pues mira como os comentaba y además en la presentación creo que lo poníamos en la primera yo el primer paso que indico es hacer saber que nosotros no solo hacemos directores directivos nosotros trabajamos con profesionales senior y un profesional senior es alguien que tenga más de 20 años de experiencia 25 y da igual que no tenga que no tenga lo que se suele llamar un puesto de middle management hay clientes nuestros sobre todo por poner otro caso en el área financiera que es donde últimamente tenemos más cosas a veces nos piden profesionales muy expertos para situaciones concretas y que necesitan la experiencia de alguien pues por ejemplo en la parte de pago a proveedores por decirlo ahí si necesitan un puesto especializado que eso es un tema que creo que me he dejado en el tintero por cierto el tema de la especialización versus el puesto generalista pero a veces piden puestos que necesitan unas funciones muy quirúrgicas y para los proyectos quiero decir hay posibilidades para mayores de 50 y de hecho los hacemos constantemente para profesionales que no tienen galones por decir una manera ¿vale? porque dentro de Michael Page se preguntan muchos cómo pueden dejar su currículum cómo pueden contactar contigo pues mira creo me parece que en la última página de la presentación indicabais mi correo electrónico en la siguiente eso es entonces los que me escribáis a este correo en función de vuestra especialización en el caso de que nosotros tengamos activos proyectos o en mente lo gestionamos nosotros directamente y para aquellos que no tengamos ahora mismo o a corto plazo y para no bloquearos posibilidades también con Michael Page o con Page Executive yo me ocuparé de gestionarlo con los responsables de cada área por ejemplo con los de ingenieros recursos humanos aquellos profesionales que vengan del sector healthcare para para la parte de IT en fin para todas las líneas de negocio que tengamos lógicamente yo tengo contacto directo con todos los responsables y procuraré en la medida lo posible que por lo menos hagan una pequeña llamada de puesta al día para ver cuáles son los intereses a corto plazo y el espectro de 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 expectativas laborales que hay entonces si queréis y por eso os lo proporciono me ocuparé de gestionarlo debidamente Paciencia si nos responde en 24 horas no 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 si si yo nunca nunca digo algo que no vaya a hacer eso os lo digo a todos prometo gestionar los currículums a nivel interno para una gestión a la mayor brevedad eso lo prometo hablamos del intering de emprendimiento parece que con 50 años las alternativas se reducen ¿no? a estos dos pocos sin embargo si que tenemos no como hacer pues mira eso me gusta me gusta pensar que no es así todavía hay empresas que contratan pero como os decía antes las empresas que son pymes o que tienen menos de 250 empleados para algunos perfiles es más fácil acceder a puestos de trabajo en esas compañías que en compañías que tengan más de mil empleados pero para todo esto más que el tener más de 50 años depende de lo que hablamos cuáles son las ventajas competitivas frente al resto de candidatos que se van a postular ahí y con eso me refiero bueno depende del puesto y la compañía así se tienen idiomas si se tienen conocimientos de los sistemas que vayan a utilizar si tienen experiencia concreta en el sector en fin hay que tener que suelen si hacen bien las entrevistas nuestros clientes para aquellos que han tenido alguna responsabilidad lógicamente tener claro cuáles son los éxitos y los errores que hemos cometido muchas veces han descartado a profesionales en proceso de selección porque consideran que en 25 años no ha habido ninguna metedura de pata eso es imposible y yo he metido 50 gracias a Dios las he conseguido porque no me rindo nunca solucionar los problemas pero todos nos equivocamos y así aprendemos pues en esa faceta en la entrevista el tener claro cuáles son los errores que has cometido y el impacto que han tenido y cómo lo has solucionado si has podido creo que es un punto muy importante en España todavía el tema del currículum ciego no es algo que se tenga muy en cuenta ¿crees que podría ser una buena herramienta para acabar con la discriminación por edad? pues mira cada vez cada vez más y eso es un tema más anglosajón en los currículums de perfiles extranjeros y no extranjero está prohibido meter la fecha de nacimiento y demás obviamente si tú pones toda tu vida laboral hasta la universidad pues la gente ata cabos te quiero decir yo no considero que haya que falsear las cosas yo creo que no es solo un tema del gobierno ahora que por cierto están hablando mucho de que tenemos que jubilarnos cada vez más tarde yo personalmente ojalá me permita la vida jubilarme y no tenga que estar en la situación de buscar empleo antes de que pierda la energía que tengo para trabajar pero creo que el currículum tiene que ser lo más exacto a la realidad posible y para eso os quiero decir pensando también en las empresas extranjeras a veces tenemos la mala costumbre de en los periodos que ha habido entre trabajos que han sido meses o años intenta digamos estirar un poco donde ha terminado en un sitio y avanzar un poco la incorporación a otro proyecto de cara a muchos proyectos no solo en mi ámbito sino con carácter indefinido ha habido compañías que han descartado candidatos porque luego al pedirles la vida laboral que a veces lo hacen algunas compañías para agotejar exactamente el día que empezaste y el día que terminaste si hay discrepancias ya consideran que es una deshonestidad que tampoco yo no le doy mucha importancia a eso pero algunos profesionales que yo conozco y me mandan el currículum después de años para un tema yo sé que eso no es exactamente así entonces considero siempre que tiene que haber la mayor transparencia y simplemente justificar pues mira llevo un año y medio o dos años o siete meses buscando trabajo no no lo he encontrado hasta ahora no he estado en casa que hay gente que lo dice oye me han liquidado después de 25 años me dedico un año sabático que lo hacen más en el extranjero que nosotros aquí está peor visto a mí yo no tengo ningún problema con eso pero lo importante es justificar los periodos entre trabajos que no se trabajen entonces lo mismo con con la edad y demás lo que hay que hacer es que por cierto ya os doy también un consejo hay que hacer un currículum que sea atractivo para los que tenemos muchos años de experiencia y sobre todo para aquellos proyectos de ingenieros por ejemplo que han hecho 45.000 obras pues un currículum que tiene seis páginas nadie lo va a leer y una multinacional mucho menos es fundamental limitarlo a un par de hojas como mucho y hacer visualmente lo más atractivo posible y eso no quiero indicar que sea floreado salvo que sean para perfiles de marketing claro o en el área digital que ahí sí que tiene un impacto fundamental para la empresa que contrata cuál es tu tarjeta de presentación pero hacer un un currículum atractivo y en el que se indiquen por puntos luego desarrollar en entrevista cuáles son vuestros valores pero intentar de verdad no 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 modificar cosas que a veces por una tontería sí yo he visto que han descartado a candidaturas que no tenían ninguna maldad simplemente tener la oportunidad de sentarse hablar con un cliente y eso es lo que nosotros intentamos provocar una reunión cara a cara ahora que que va a ser más fácil que por internet eso ahí es donde vosotros tenéis que ganar la partida y eso es mucho más fácil una vez que tienes la entrevista con el cliente que pasar por un filtro de recursos humanos un currículum luego porque muchas veces la falta de oportunidades llega por no poder llegar ni siquiera a la entrevista que te quedas en ese primer paso en esa oferta de empleo que no cambia de estado nunca que se queda ahí en proceso y no termina de pasar a la siguiente fase o ese algoritmo que nos descarta por edad en algunos sitios entonces muchas veces nos falta llegar a esa entrevista y demostrar realmente todo lo que lo que podemos llevar dentro ¿hablamos? Claro yo quiero deciros una cosa yo con los procesos si veis algún proceso que yo haya publicado yo me leo el 100% de los perfiles que se inscriben a proyectos míos el 100% y muchas veces son perfiles que no tienen nada que ver con lo que estoy pidiendo y que yo entiendo que el profesional lo ha enviado para que yo vea ese currículum y me lo guarde en ocasiones me ha servido hacerlo y en otras no pero con esto quiero decir que sé que y en mi equipo lo hacemos al 100% en el mercado desgraciadamente no es habitual habitualmente si una oferta es muy interesante se apuntan 250 personas en 5 días y una vez que la gente de nuestro sector o recursos humanos de una compañía ha encontrado 3 o 4 perfiles interesantes ya no se leen todos los demás y a veces ocurre que en los últimos perfiles están los mejores entonces para vuestra tranquilidad si alguna vez os inscribís yo lo leo todo otra cosa es que consideremos que no que puede que no encajen en eso que buscan por algún motivo concreto pero leer leemos todos los subimos a la base de datos metemos comentarios de su encaje o no es decir somos conscientes porque los candidatos son nuestro valor y yo lo tengo clarísimo y se lo digo a mis clientes además vosotros buscáis candidatos pero es que nuestros candidatos buscan clientes y eso es un tema que a las empresas se les olvida porque al final las marcas son fenomenales las grandes corporaciones pero las empresas las hacen las personas y eso lo tengo clarísimo y aquí se lo digo a mis jefres y a mi presidente aquí los soldados son los que hacen las cosas al final y los que hacen grandes o malas las empresas que nosotros en el sector me refiero las compañías de selección como nosotros tenemos nuestras luces y nuestras sombras si un profesional te trata bien nos consideraréis que somos estupendos y si tienes un mal día con alguien tendremos una valoración pésima yo lo veo todos los días entonces también espero que no se des circunstancia conmigo ¿vale? seguro que no sí sí hablamos también del tema de sobrecualificación muchas veces parece que nos descartan descartan al profesional por el tema pero aún así ¿cómo pueden llegar? porque hay personas que están hablamos de flexibilidad y están dispuestas que tengan un perfil más alto de lo que se busca empezar por algo pues mira esa es una de mis batallas diarias y desgraciadamente en este país ese tema concreto es la la excusa perfecta es como lo de prescindir de directivos por pérdida de confianza que parece que es de libro pues algunas personas de cara a proyectos y sobre todo por lo que hablábamos antes de gente que ganaba mucho dinero y que ya no va a volver a ganar ese importe nunca probablemente y está dispuesto a ganar la mitad en un momento dado que a lo mejor esa mitad para la mayoría de los españoles es un disparate pero nosotros procuramos con nuestros clientes siempre que que el cliente nos abra su círculo digamos de confianza para llegar a ese punto es decir mira esta persona no tiene ningún problema en trabajar por desinero le encanta el proyecto yo el placer que tengo cuando un profesional senior trabaja en un proyecto y me cuenta que ha aprendido cosas nuevas y como está disfrutando porque se está midiendo a sí mismo y está viendo que todavía tiene capacidad de ilusionarse después de haber estado 20 años en una compañía en la misma pues nosotros tenemos que ser capaces de provocar que el cliente que es lo que les digo siempre dedica una hora a esta persona lógicamente yo ya la he conocido antes y le puedo transmitir al 100% cuál es mi percepción sobre la parte que no está en el currículum que para mí es igual de importante que es la ilusión que tienes por una cosa tu motivación y tu capacidad de compromiso el tema de la sobrecualificación a veces se echa para atrás para proyectos porque piensan que en el minuto uno en cuanto le salga otra cosa se va a ir es verdad que si lógicamente te hacen la oferta del siglo pues te vas y no pasa nada pero es que las compañías tienen que tener claro y yo se lo digo oye igual que una compañía despide de un día para otro pues un profesional tiene derecho también a elegir un proyecto mejor si lo considero oportuno pero eso es una de nuestras batallas todas las semanas porque yo además para proyectos siempre 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 100% a nuestros clientes les decimos vale tú necesitas una persona de 15 años de experiencia yo te ofrezco una de 25 y además por el mismo importe o un poco más y además con las circunstancias que tienes en tu compañía ahora mismo una persona de 10-15 años más de experiencia y con esto que ha habido concretamente que tiene sinergias con lo que tú necesitas pues objetivamente tiene más cintura para solucionarlo sí o no sí pues tiene razón pues entonces pues siéntate con él o con ella y como mucho pierdes una hora los que me hacen caso al final dicen oye pues tiene razón pues nunca pensaría que alguien que tiene 57 años tiene tantas ganas de hacer cosas ilusión energía y transmite positivismo ¿sabes? pues fundamental ¿sabes? eso es otra cosa que es importante de cada entrevista ir con ilusión hay gente que después de quedarse sin trabajo necesita un periodo de reposo porque el impacto emocional ha sido tan grande que de cara a una entrevista se percibe y entonces la gente está deseando tener a su lado en su equipo gente positiva que todo le parezca bien que esté dispuesta a todo y y que le alegre la vida porque ya los líos ya nos lo trae el gobierno las circunstancias el país lo que sea y la vida misma entonces fundamental ir a las entrevistas con un estado anímico al 100% positivo porque se percibe y eso al final devalúa vuestras competencias profesionales ¿vale? el duelo ¿no? que llamamos ante la pérdida claro no y ante el desconcierto de por qué me ha pasado a mí sabes que a veces es verdad como nosotros pensamos que nos va bien todo por derecho divino y a veces pues no porque hayas hecho algo malo en la mayoría de los casos la gente se queda sin trabajo porque el que se queda sin trabajo porque ha perdido su competencia interna ha bajado los hombros y su rendimiento pues todos conocemos en nuestros trabajos gente que ha sido así pero si tú estás dándolo todo quedarte sin trabajo pues es una injusticia pero cuanto antes te vengas arriba y antes se asuma antes podrás presentarte y decir señores aquí estoy yo con ganas de hacer cosas y eso es lo que yo vamos me gusta el término de evangelizar porque es literalmente lo que hacemos todos los días con nuestros clientes nacionales internacionales y con todos aquellos que nos quieran escuchar porque es una convicción 100% vamos o sea este trabajo este negocio al que yo me dedico este ha hecho para mi forma de ser y es que lo que yo creo a pies juntillas se lo ofrezco a todo el mundo y los que me dejan tenemos éxito pero pero hay que seguir luchando después de desde 2007 ya casi 14 años pues al final tenemos muchos éxitos pero hemos tenido muchos parones que no nos han no nos han no nos han dejado demostrar lo que nosotros creemos en los profesionales con ganas de hacer cosas desde luego lo que le dices tú de evangelizar de seguir concienciando sensibilizando claro y que lo prueben si al final es decir pruébalo y si no te gusta pues en un mes te buscamos otra persona pero tienes que dar oportunidad olvídate la gente con la dacia además la expectativa que tenemos ahora de futuro siempre y cuando lógicamente lo que digo que la persona esté con ganas de hacer cosas porque muchos profesionales señores dicen mira ya he pegado muchos tiros y quiero algo tranquilo yo de eso no tengo a mí cuando nos llaman como suelo decir nos llaman las empresas cuando tienen el incendio por la mitad del edificio y necesitan alguien ya para solucionar temas pues eso para un profesional con ganas de hacer cosas y con capacidades es el mejor proyecto posible entrar en un sitio desordenado y dejarlo ordenado que además os quiero decir en ocasiones tras esas circunstancias se generan puestos con carácter permanente porque una vez que se han solucionado los problemas ya la compañía tiene posibilidad de revivir y mucha gente del año pasado pues con la pandemia en 4 o 5 posiciones de alto nivel consiguieron quedarse en la compañía eso es un éxito total perdón que creo que se ha colado el sonido de alguien no pasa nada dice ¿qué se recomienda a profesionales que han tenido una variedad grande de funciones departamentos empresas crear desconfianza no creen que ha tocado demasiados palos sin llegar a ser especialista en nada ¿qué hacer para luchar contra esta percepción? pues mira como todo en la vida para gustos colores en los proyectos a veces necesitan gente altamente especializada que ser especialista es fundamental para eso concreto pero otras veces el ser generalista es un plus desde la crisis de 2008 ha habido muchas compañías donde se han aglutinado funciones de dos o tres puestos en uno y entonces lo más importante de todos esos cambios es que tengan una justificación a veces ha habido gente que dentro de una empresa le han ido cambiando de responsabilidades probablemente porque han considerado que es una persona que podría sacar adelante algo nuevo entonces si se puede justificar yo no veo ningún problema porque los perfiles generalistas alguien con conversatividad para muchas cosas tiene más posibilidades que un especialista porque el especialista lo necesitan para un tema concreto y es más difícil para un especialista encontrar un trabajo versátil y que le mantengan un nivel salarial acorde a lo que ha ganado un perfil versátil pues para una empresa lo he visto en muchas ocasiones entran para para dos o tres funciones muy específicas y sobre la marcha estando la compañía pues han dicho ah pero tú también sabes de esta cosa y de lo otro y del otro y al final el abanico del objetivo del proyecto se ha ampliado y ha sido capaz de echar una mano en otras cosas entonces a nivel general yo no creo que sea que sea una desventaja siempre y cuanto insisto tenga se pueda explicar con sentido el porqué de esos cambios ¿Hará falta Juan al final tomar medidas o esos incentivos o ayudas o incluso una cuota senior para intentar cambiar la cultura en las empresas en este país? Pues mira a mí me gustaría pensar lo que pasa que yo yo soy una persona muy optimista y y y la gente que me conoce lo sabe que no me rindo nunca y siempre pienso que hay salida de hecho hemos hecho proyectos de lo más variopintos por contaros un caso práctico para que entendáis un poco la locura de mi trabajo y la ilusión hicimos un proyecto en su momento para un profesional para montar todas las instalaciones un ingeniero en el campamento de las tropas españolas en Afganistán en Kualinao y y además con un salario que precisamente no era la pera pero pues yo siempre digo siempre hay una persona para todo siempre pues encontramos a una persona que además casualmente era hijo de un cliente nuestro encontramos a un ingeniero que había trabajado para CNUR en África en instalaciones de agua y electricidad y su mayor incentivo era quiero trabajar con ingenieros militares de distintas nacionalidades pues se fue y lo y lo montó hizo un trabajo fenomenal nuestro cliente que era una empresa proveedora de las fuerzas armadas llevaba nueve meses buscándolo en un mes estaba subido a un avión militar allí y para más curiosidad esta persona se se vamos se hizo novia de una soldado española y se casaron y yo creo que salieron si no me equivoco en español es por el mundo una cosa de estas o sea que te quiero decir que que nosotros no decimos que no a ningún proyecto siempre consideramos que hay una persona entonces pues bueno al final la la ventaja de que estamos un poco chalados por aquí pues nos motiva muchísimo los retos los retos y nosotros como 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 os decía para nosotros los candidatos sois nuestro valor vivimos una etapa en la que tenemos muchas profesiones digitales muchas profesiones nuevas que no se están cubriendo en esas posiciones tenemos un gap de talento pero sin embargo mucha gente desempleada hablamos de formación como equilibramos pues mira como me imagino que ocurriría en la época de mis padres y frente a ahora pues ahora se están se están creando muchísimos puestos que yo he hecho algún proyecto y he tenido que pedirle al cliente de oye explícame esto que es sabes que ya ya con cierta edad yo no soy muy tecnólogo pero pues bueno los puestos que son por ejemplo de data scientist y tal científicos de datos y demás son puestos que ahora tienen en muchas compañías e incluso en el sector de no solo de consultoría sino en el sector bancario y son perfiles que la mayoría son son para profesionales junior muy junior que ahí si veo más difícil el encaje de que alguien le contraten para eso porque a lo mejor bueno hay carreras nuevas como todos sabréis frente a las que hicimos nosotros pues ahora hay gente que se ha especializado en temas muy concretos entonces yo creo que debemos centrarnos en lo que sabemos hacer más que en en lo que está saliendo ahora es verdad que por ejemplo para los perfiles de IT que me consta como los médicos que están constantemente actualizándose en en todo lo que referente a su trabajo y pues para un profesional de ese nivel si si se ha actualizado en la en la parte digital en todo lo concerniente a lo que necesita saber técnicamente su valor es el mismo que alguien que tenga 25 años pero pero para profesionales donde el el puesto va vinculado también a una formación específica me refiero universitaria no no un posgrado es más complicado y ahí sí que hay yo creo hay un pequeño bloqueo mental por parte de las empresas porque en muchas de esas compañías que están creciendo que son 100% digitales resulta que el CEO de la compañía tiene 32 años entonces a veces les cuesta y creo que es un error también pensar que tenemos una brecha infrancreable entre alguien pues como yo que tengo 50 alguien de esa edad y eso me ocurre aquí internamente hasta que se dan cuenta que que estás también al cabo de la calle de las cosas entonces eso para mí todavía no me he metido en esa guerra porque con los frentes que tenemos abiertos me parece que es más 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 real más real intentar convencer en los puestos habituales que un profesional si no puede aportar más que en los en los puestos de nueva creación que son tendencias nuevas que al final cualquiera cualquiera que haya estado en la universidad más la más la formación que han tenido práctica en alguna compañía pues al final pues gente que lleva dos años haciendo eso que tiene un nivel de expertise brutal y a eso los contratan las grandes compañías estratégicas McKinsey y demás y muchos bancos por lo que yo he visto porque yo he hecho algún proceso este año de ese tipo que era para profesionales más junior pero también tenían una retribución muy alta entonces por un por temas muy específicos con lo cual nosotros hemos hecho proyectos donde la parte económica supera cierta cantidad de paquete bruto anual y a veces casualmente pues son gente joven no se lo hacen nos dice vamos a ir ya terminando las últimas preguntas dice en un momento de crisis personal profesional es adecuado considerar nuestras pasiones para intentar vincularlas a nuestra posible reinvención profesional o quizás somos ya demasiado mayores para eso pues mira yo me quedo con lo último de la frase lo de demasiado mayores yo creo que si alguien tiene ganas de hacer algo y de verdad lo crea al 100% hay que intentarlo a veces no salen y yo lo veo en mi entorno lo veo en mis amigos yo tengo amigos en mi entorno personal que tienen hasta 5 o 6 años más que yo y somos amigos desde muy pequeños y tienen este tipo de reflexiones al final entonces yo creo que para que algo salga bien hagas lo que hagas en la vida y no me refiero al tema profesional si no tienes la ilusión a tope es imposible que salga porque las cosas no salen por suerte como dice la gente al final pues oye si alguien tiene el sentimiento de que tiene que probar algo pues oye para volver a a a reconducir la búsqueda por otros términos hay que probarlo y hay mucha gente que se reinventa y tengo amigos del colegio desde los 6 años que han pegado giros en su vida radicales y les ha salido bien porque le han metido toda su pasión al final a lo mejor la parte económica no es tan interesante pero a lo mejor son gente feliz y eso es un tema que tenemos que buscar porque la vida ya se se empecina a veces en amargarnos y creo que es fundamental la pasión en lo que hagas lo hagas a nivel directivo lo hagas a nivel mozo almacén me da lo mismo al final la suerte de aquellos que trabajan en algo que les gusta o las funciones o el proyecto que seguís adelante es la mejor gasolina yo creo y lo veo es que lo veo todos los días todos los días se nota ¿verdad? cuando desarrollas algo que te gusta que te apasiona totalmente es que las preocupaciones son menores en cambio también tengo el otro el otro lado de la mesa tengo amigos y clientes que ganan muchísimo dinero y no les gusta su trabajo no les gusta su entorno ya son conscientes que ya no se pueden ir y entonces tienen una tristeza infinita cuando hablas con ellos de lo que hacen y ganan dinero pero son felices entonces pues oye entiendo que lo del dinero es muy importante para la preocupación del día a día pero yo pienso en mí que gracias a Dios he encontrado un trabajo que me encanta porque las personas es lo que más me apasiona en la vida y y al final pues considero que tengo una suerte inmensa es verdad que soy soy muy workaholic y ya mi mujer me lo ha dicho muchas veces pero considero que si tienes pasión en algo mejor pasarte por arriba que por abajo siempre y cuando lógicamente tengas las contraprestaciones de cualquier naturaleza no solo económicas sino emocionales y de satisfacción de oye he conseguido esto que nadie se lo cree y yo lo he conseguido eso en un trabajo las personas que que tenéis digamos esta situación pues tenéis que abanderarlo pues quiero poner un ejemplo que me viene a la cabeza y no quiero dejarlo una persona que ha trabajado aquí mucho tiempo con nosotros hemos hecho una reestructuración en el grupo para el centro de servicios compartidos y era un personal administrativo y y era la la mejor profesional que teníamos en el grupo y yo os quiero decir que me empeñé en encontrarle trabajo y le he encontrado trabajo y no es mi ámbito ese ese nivel pero lo he conseguido con mi círculo de conocidos y clientes y acaba de encontrar trabajo hace un mes primero entró de Interim en un sitio conmigo bueno de Interim temporal en realidad por su perfil y luego lo han contratado a través de esa empresa en otro sitio indefinida y ya tiene una edad pero es una máquina y es capaz de hacer 27.000 cosas a la vez pues al final como os digo yo cuando creo en algo voy hasta el final y al final esta persona que es espectacular como profesional pues a lo mejor no hubiera encontrado trabajo de otra manera porque hay que saber leer lo que no está en el currículum y para eso estamos nosotros que tenemos que hacer campaña electoral de vuestras bondades si a la gente le interesa hacerlo que en nuestro sector yo entiendo que a veces algunos de los profesionales somos un poco distintos porque consideramos a los candidatos como personas que a veces en nuestro sector y yo pido disculpas por ello en el mercado a veces son son perfiles que nos proporcionan dinero y eso yo jamás y jamás es nunca he tenido esa actitud nunca de respeto desde luego Juan la verdad es que sigo leyendo el chat y somos muy agradecidos por las palabras por el chute de energía si te parece vamos a ir cerrando me ha apuntado deberes para todos trabajar esa red de contactos es brutal porque a veces hay que intentarlo nunca sabes de repente hay alguien que te puede abrir la puerta porque dice ostras pues mira esta persona merece la pena ese es un inicio y al final es una una buena vía por lo menos de mantenerse activo desde luego trabajar nuestra marca personal a través de las redes profesionales tipo linkedin tipo sabia tipo michael page tenéis herramientas tenéis comunidades y va a ir a pena lo que hablabas tú que a veces tardan mucho en cubrirse ciertas posiciones ya que no somos portal de empleo y a veces nos llega alguna posición que sigan meses y meses sin encontrar el candidato si es verdad que es otra cosa que yo detesto profundamente y lo digo públicamente las empresas que se empeñan en buscar mirlos blancos sabes porque sobre todo hay muchas compañías que tienen problemas y que yo les digo mira nuestra empresa no está en situación de atraer talento de los top del mundo o sea tienes que ser consciente de que necesitas al mejor o a la mejor profesional posible para meterse en tu empresa que hay unos líos tremendos y que tenga ganas de meterse en este follón y sacarlo adelante eso la gente que tenga esa actitud es insuperable y tengo clientes que todavía ahora mismo en este día de hoy están dándole vueltas al tema y además yo les digo el problema lo tenéis vosotros en tu compañía y tú como director general si no solucionas esto vas a tener un problema hazme caso a mí conoce a esta gente que yo conozco y algunos yo tengo profesionales que han trabajado ya en 7 o 8 proyectos conmigo y que ya todos ellos son amigos o amigas míos lógicamente porque hemos hablado en algunos proyectos que puede decir 20 horas al día o que quiere decir al año de trabajo sobre un proyecto en nuestro sector quien conoce a un candidato a ese nivel es imposible y todo lo que yo aprendo de vosotros profesionales es alucinante cada uno de vuestras cosas que yo luego soy capaz de trasladarle al cliente como si hubiera sido parte activa del proyecto ese es el tema y encontrar nuestra ventaja competitiva exactamente pero con honestidad con honestidad porque hay gente lo que hablaba antes de nosotros no yo que soy yo capaz de hacer de verdad frente a un ordenador un portátil un móvil y las funciones que están en el anuncio soy yo capaz de hacer todo esto yo solo o necesito de un equipo para yo liderar y hacerlo eso es lo que marca también la diferencia de cara a la mayoría de los proyectos que nos piden que luego puedes tener equipo o no pero tienes que tener por ejemplo si eres financiero ser capaz como digo yo de bucer en la contabilidad a nivel molecular si tú ya se te ha olvidado cómo se hace eso pues para ese proyecto va a ser complicado donde tienes que digamos discutir toda la información que te llegan para los reporting pensar que está mal y ver a ver por qué o hacer una auditoría forense o lo que sea necesario tienes que ser capaz de meterte en profundidad en las funciones que te piden que no sean solo una generalidad sino que son cosas reales que tienes que hacer ¿sabes? desde luego creo que también lo que decías un poco si estamos en ese duelo merece la pena hacer nuestros propios DAFO personales ¿no? en qué momento estamos qué nos falta encontrar nuestro talento y entonces una vez con todo esto a por el mercado de trabajo claro porque eso ya no es lo que tú hacías antes es lo que puedes hacer tú solo por delante y si luego tienes la suerte de que te contraten para un puesto permanente que también hay circunstancias que también gracias a Dios todavía hay hay menos pero ahí está nuestra labor de que yo se lo digo a todos los consultores que tengo a mi alrededor de otras áreas de oye te estoy escuchando estás poniendo tus límites a la edad ni de coña tío esto o tía tenéis que entrar en los valores de la persona en lo que puede hacer olvídate de la fecha de nacimiento ¿sabes? si es que si nosotros desde nuestro lado no lo hacemos el mercado no lo va a hacer porque nosotros tenemos que educar a las empresas las empresas por sí solas no lo van a hacer directamente pues nos quedamos con esta frase muchísimas gracias Juan por tu tiempo hemos estado muchas personas pendientes hasta el último momento todavía que estamos aquí 160 o sea que muchísimas gracias a todos muchas gracias a todos os tengo que decir que es la primera vez que hago un webinar con mi edad así que perdonadme mis errores pero lo que os he dicho os lo he dicho con el corazón y con la experiencia es verdad no es un tema corporativo de Page Group solo es un tema en el que yo creo y trabajo día a día desde luego que las empresas las hacen las personas y creo que Page tiene la suerte de tenerte Juan ahí que nos había compartido este tiempo un placer un placer a todos y estamos en contacto en lo que os puede ayudar de verdad lo haré estupendo y nada la semana que viene tenemos otro ciclo sobre diversidad generacional en el que vamos a hablar de un tema que no hemos tratado hasta ahora en Sabia es la visión de los analistas e inversores hablamos de fondos solidarios de cómo el tema de sostenibilidad medioambiente pero también cómo debe empezar a pesar el tema de la edad a la hora de invertir en empresas que forma parte de ese cambio y también nos recordamos que seguimos activos con los premios más 50 emprende para todos con ideas de negocio pensando en emprender tenéis ahí 30.000 euros en premios tanto en metárico como en especie y ya os podemos ir comentando que el 17 de noviembre os guardéis la fecha porque volveremos con nuestro tercer aniversario de la decisión sabia que además esperamos contar con Michael Page también en esta cita y tendremos parte presencial en la serie de Endesa en Madrid pero por supuesto todos los que no estéis en Madrid streaming para que podáis seguir los contenidos así que muchísimas gracias os mandaremos por email la presentación los datos de Juan y la grabación y esperamos que nos sigáis en redes sociales y entre todos sigamos con este gran movimiento que formáis parte y continuar poniendo y luchando contra el edadismo que viene aquí en este momento desde luego depende de nosotros también así que muchísimas gracias que tengáis muy buen día y seguimos en contacto un abrazo a todos y gracias por vuestro tiempo gracias a todos un abrazo muchas gracias muchas gracias 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 muchas gracias Juan muchas gracias también por vuestra contribución por este excelente que vaya bien a todo el mundo gracias gracias